¡Suscríbete al canal! 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 hola sólo puede pasar un entrenador que demuestre su valía o las ocho medallas de yoto y luego que pase por favor cállate y no hay ningún pc bueno creo que creo que podemos venir volando así que perfecto creo yo que podemos venir volando sin la calle victoria está aquí no hay historia vale bueno bueno aquí mismo vale vamos a quitar los dos pokémon estos y nos vamos vamos a ver porque vamos a necesitar algo más vamos a ver que vamos que vamos podamos meter dona oscar segundo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí madre mía casi media caja de muertos esto no es normal y llevamos la de lo que es la historia principal del juego madre mía bueno vamos a meterle al aquí y me suena hay vida o no me da cuenta de esto teníamos a llama y donde atrapamos a este porque éste no vale luego fuera de cámara lo miraré y volveremos a ruta atrapar a otro pokémon porque éste no vale que no me importaría que dámelo pero no 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 vale no vale que yo lo no andu tampoco va a iréis si no queda más hasta que no levele seguramente voy a levele a lucario y a estelantur a donna me da buenas vibraciones porque ahora mismo lo otro liro también con rueda fuego si lo evolucionara a cadabra y a la cazam no te vea guay y al troll pues no velo levele ha evolucionado que dices que le iba a evolucionar después de la última mitad ya pues lo hemos matado sin querer de putimaldri bueno no pasa nada cosas que pasan en los randulus vamos es por eso por lo que me encanta a mí de todos los loques que hay de pokémon el que más me gusta es randulus sinceramente y a menos sea mucho también pero básicamente motivo porque no sabe lo que te puede esperar y está guapísimo porque en un nulo y está chulo vale para mí aquí vale antes de continuar está chulo pero sinceramente es que te espera de lo que viene porque ya te puedes montar una estrategia y todo esto pero en un randulus que no sabe lo que te espera fijaros lo del latia del otro día que casi me revienta lo que es la serie y eso no se esperaba totalmente y eso es la hostia que tiene esta serie así que yo seguramente va algún día un hardlock y todo eso seguramente me informaré bien cómo se hace pero los randulus por ahora es lo que más me está gustando y es lo que más me gusta subir al canal bueno vamos a la calle victoria y aquí vamos a atrapar vale necesitamos fuerza perfecto bueno vamos a atrapar y vamos por fuerza venga vamos a mentalizarnos vamos perdón un segundo vale vamos a ver que nos sale venga vamos a ver primer pokémon de la ruta va a ser más ni menos que un arbok arbok me mola me mola me mola me mola vale el problema es cómo lo vamos a atrapar no tenemos nada que hacerle vamos con el moco mismo destino vaya del 1 creo que lo mate vale perfecto vale el mismo destino mola eh vamos a la otra bola y a ver 1 2 3 olé puede estar un arbito un arbok ahora parece vale vamos a ver esperadame un segundito vale 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 eh perdonad un segundo vamos a poner el moco pero perdonad un segundo a ver a ver vamos aquí ok por aquí esto y ya está vale perdonad un segundo es que tengo que contestar los mensajes no puedo hacer otro vale vamos a poner este arbok vamos a ponerle demon vale que yo sé que este no ve miseria un amigo vale pero bueno ya sabe demon seguramente si ve el episodio que no lo va a ver pero demon demon cobra cobra demon voy a estar solo lo dejo ahí eh vale tenemos tiempo de sobra entonces entonces lo de jamega lo vamos a dejar para otro episodio vale vamos a hablar de nuevo donde estamos vamos a mirar los datos de este arbok porque puede estar guay entrenarlo ya curamos y ya si vamos a centrarnos en la calle victoria vale hoy más o menos mi objetivo es que lo podamos hacer vale vamos por aquí por aquí papito a ver el arbok vamos a ver tiene el objeto de la terrible vale tiene 73 de ataque 46 de defensa 55 de ataque especial y está en equilibrio de defensa y velocidad vale le viene bien encima tiene la atracción no está mal eh me gusta vamos a moverlo me gusta me gusta me gusta y vamos a quitarle ahora mismo a vaigeis vale solo por descarte que cuando consigamos el objeto lo estoy evolucionando aunque sea por aunque sea haciendo trampillas vale entre comillas porque ya sabéis que todos evolucionan por intercambio vale que a mi me da igual decir que tengo que hacer trampas es que es verdad para estas cosas hay que hacer trampas y es verdad es que no se puede intercambiar con emuladores tienes que o los atrapas con los trucos o no lo evolucionas que miren lo que ha pasado con el tron no lo evolucionas al final y me lo han matado porque porque soy tonto pero bueno no pasa nada vale vamos a ver vale yo creo que arbok puede aprender fuerza y nos vendría de perla obtenerlo vale le quitamos paz mental mismo y así fuerza un ataque que le beneficia y tengo aquí pulso dragón que lo podemos usar con este porque es que no lo tenemos que le quitamos es que es especial verdad bueno pero esta bien hecho entonces le vamos a quitar este y esto vale eh fuerza vale vamos por aquí vale no equivocamos no puede haber salido arbok psíquico vale eh ya ponemos un repelente tengo pocos vamos por aquí a ver vamos por el sujeto que he visto por ahí muy rico que hombre si es una poción yo se la agradezco al juego eh vale una poción vale vale lo agradezco que sea una poción de caca vale me vale me vale efectivamente hay abajo he visto otra hay hay otro hay 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 lo que hay aquí de objeto una hiper poción o super poción un cura total eh eh tampoco le hago el feo escucha un cura total siempre te salga el culo vale vamos a ver como podemos escoger esto por aquí vamos a coger esto un máximo revivir que no me sirve para nada me cago en la puta es que los revivir es no puto saldo odio que los juegos estos me den revivir es que si que el juego normal te lo da pero si no te sirve para que lo quieres vale que hay victoria por aquí a ver por aquí hay algún objeto no vale hay un objeto ahí viejo aquí lo sabio máximo revivir otra vez en serio por favor que son objetos prohibidos vale aquí no hay nada y aquí tampoco no no creo es que a punto que aquí va a haber algo no no eh no no vale vale a ver vale volvemos con las mierdas de los pulles estos vale paso de repeliente ya vamos por aquí vale fuerza vale un horsey vamos a luchar contra los pokemos porque asi no puede salir un shiny vale esto si no me equivoco era haciendo esto uno bajabas subias bajamos el objeto uuuy shindakui como mola yo lo quiero vale un restaurar todo vale un restaurar todo esto ve esto ya me gusta más al super sonic le gusta budiu coño están aquí como nos salga algún día un shiny me da igual que no sea el primer poco de la ruta y lo quiero vamos es que lo quiero es que lo meto en el equipo aunque eso sea difícil eh la flor ah pero si hemos vuelto al mismo sitio de antes que hacemos que hacemos a ver a ver a ver vale nos queda un tiempo tenemos tiempo pero joder eh espérate jaja que soy tonto madre mía vale un objeto ahí está el final gordin para aquí levele a la muerte vale una ultra bola vale espérate cerca este cerca al final uy hundur como mola joder arceus ha vuelto arceus pero no no podemos vamos aquí no hay nada seguro vale cual vamos puedo volver de abajo vale vamos a ver si subimos vale hemos hecho bien vale skin room no me sale shiny quiero un puto shiny es que si me sale un shiny vamos y luego me lo matan y yo me cagaría en tu vale que nada más de golpe roca hay un objeto entonces si estáis protegido hay algo aquí vamos a ver vamos a usarlo o no tenemos golpe roca no tenemos golpe roca de puta madre vale pues tenemos tiempo si la salida está aquí ah la misión es que tenemos ahora lucha misión es que tenemos ahora luchita vale arceus ya me está estresando me está estresando a los pokémons vamos por los pokémons vamos a ver que aquí hay un objeto y lo sé es que está allí pero no puedo subir y paso vamos a luchar no lo sabía no lo sabía espera vas a participar en la liga pokémons creo que estamos muy cerca de la salida de la calle victoria pero te has dado cuenta por aquí no había ni un solo entrenador bah son todos unos inútiles si te has conseguido llegar hasta aquí no debes ser tan patético como ellos pero no irás mucho más lejos prepárate porque pienso hacerte pedazos aquí mismo no vale pues venga combate contra criusito criusito de mi vida de mi corazao sube vídeo cabrón vamos a ver vale saiza un saiza vale psíquico uy casi para la sombra y fuera primero vale un fardato eh vale ver lo cambiamos 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 ya sin para ti venga te lo comes tú vamos que yo sé que te lo cargas vamos ratata seguimos vendetta vale me la he jugado y encima me ha congelado me la he jugado mucho eh me ha usado colmillo y hielo verdad vale pues venga vamos con ay mira que ya se otra vez pero no toma chispazo chispazo vale para este vamos a dejar la demo demo vamos a ver ah y es macho pues no nosotros la podemos dejar la demo vale eh pulagoro vale nada más que no he cambiado al al battle free que me lo matan aquí mismo iglibu vale para el iglibu eh vamos con lucky si vamos con lucky vale nivel 40 porlicano unos fuertes un fuego sagrado vale nos hemos quemado perfecto otro fuego sagrado ya la tomas por culo que te vas jey jey ah y un aron vale tablet la muñita en la ostia molco ah que vamos a hacer eh joyo de luz no me vamos a hacer nada niragreso y no ya la tomas por culo hola sigo queriendo ser el mejor entrenador descubriré por qué no puedo ganar y ser más fuerte te desafiaré en cuanto lo sepa y te aplastaré con todo mi poder hasta entonces sigue entrenando vete y no vuelvas puto vale ya hemos llegado a la mesita y si hemos llegado a la mesita y vamos a curar y ya está aquí podemos comprar así que nada en el siguiente episodio comenzamos la liga voy a levelar fuera de cámara necesito levelar fuera de cámara y mucho mirar es más o menos en qué nivel estarán los pokémon rivales vale no le voy a poner ni mismo nivel sino un poco debajo de ellos para menos y más o menos preparado porque claro es que en el equipo como mucho a mí me suena que lo más fuerte es nivel 50 sólo tenemos dos pokémon aquí que pueden ser que son los más fuertes que es hachico y fue la oro y tengo que subir algo más así que nada espero que haya gustado este episodio de pokémon oro randolo vamos a ver lo que nos pasará la liga porque tengo mucho miedo y en el siguiente pues nos pondremos a comprar pociones porque vamos a necesitar bastantes pociones ya sabemos que la liga sí que podemos comprar pociones y ojo para que si podemos curar fuera de las batallas en la liga vale para que no se nos pase el dato así que nada espero que haya gustado este episodio de pokémon oro randolo suscribiros al canal que se llama enormemente dejar un like y un comentario lo que queremos hasta el próximo episodio de pokémon oro randolo un saludo y hasta la próxima adiós no 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 no